...7-18 con una posible corrección a la vaca, ¿eh? Es que arriesgado, ¿eh? Hombre, ella quiere estar luchando para estar en la semifinal. Mira, 7-17, el récord de España para María Isabel Pérez, su tercer récord de España en esta pista cubierta. Y se acaba de poner, bueno, es que va a presentar...